Vamos a ver, tenemos una pregunta de nuestra querida Libna. ¿Qué nos dice? Pregunta. Mos, ¿podrías hablar de los ídolos respecto a este tema de la comida, el alcohol? ¿Es disfrutarlos sin ponerlos por encima del amor? Comida y el alcohol. Pero vamos a ver primeramente el tema de los ídolos en un curso de milagros para engancharnos. En primer lugar, los ídolos no son nada, según lo que dice aquí el curso de milagros. Los ídolos no son nada, pero sus adoradores son los hijos enfermos de Dios. Si un ídolo lo estoy venerando, entonces a eso le llamamos enfermedad. La enfermedad para un curso de milagros es la adoración de un ídolo. Pero, 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 pero. Ejemplos de ídolos. Como dice Libna, el alcohol puede ser un ejemplo de ídolo, siempre y cuando lo veas como veneración que no quieres compartir. La cualidad de los ídolos, desde el curso de milagros, porque este también es una resignificación a la palabra, es que los ídolos no comparten, los ídolos no comparten, aceptan, pero lo que aceptan no es correspondido, se les puede amar, pero los ídolos no te aman. Tú puedes amar al mezcal, si es tu ídolo, pero el mezcal no te ama. Tú puedes amar la comida, pero seamos honestos amigo, la comida no te ama. Y esto que voy a decir es también para Dreyfus, el pelón, el pelado de Dreyfus. No puedes amar al dinero, o si lo amas, amas al dinero, el dinero no te va a amar. Pensar de manera idólatra desde la visión del curso de milagros es sustituir al amor. ¿De verdad crees que te va a amar el dinero? ¿De verdad? Pensar que el dinero te puede amar es caer en idolatría. Pensar que el alcohol te puede amar es caer en idolatría, o en cualquier otro tipo de ídolos. Vamos a decir, el mezcal no te ama, dice Ecaro, efectivamente. Pensar que el mezcal me puede amar es caer en idolatría, lo cual no es bueno, lo cual no es malo, solo es falso. El amor no viene del mezcal. El tema de la idolatría en un curso de milagros es creer fervientemente que algo de afuera, algo de este mundo, te da amor. Puedes idolatrar a tu familia, sin mi familia yo no tengo amor. Puedes idolatrar a la ayahuasca, si no me tomo la yerbita, entonces no puedo amar, o la yerbita me ama. Y así podrías ocupar cualquier cosa. Esto no quiere decir desde la visión del curso de milagros que dejes de tomar mezcal, que dejes de comer tus buenos tacos de nene pil. Solo que no pienses que de ahí viene el amor. Eso es todo. Algo lo percibes como ídolo cuando crees que te aporta amor. Entonces si dices, bueno, simplemente me tomo el mezcal, pero el mezcal no me ama. Yo soy amor, Dios sí me ama. Eso rompería la idea del ídolo. Por eso es muy importante siempre saber de qué estamos hablando. Porque la visión del ídolo en un curso de milagros, también, queridos amigos, es diferente a la concepción que normalmente le damos en el mundo. Dice Ale, pensar que el sexo me puede amar. Claro, eso es idolatría. Pensar que, no lo sé, que los árboles me pueden amar. Y ahí vas, ¿no? Vas, te abrazas al árbol. Oye, ¿por qué estás abrazando al árbol? Porque el árbol me está dando amor. Eso es idolatría. Y no es una idolatría nueva. Esa ya la tenían los celtas. Desde hace bastantes años los celtas idolatraban a los árboles. De ahí viene el arbolito de Navidad. De allí viene de la idolatría a los árboles. Pero a diferencia de un punto ético religioso donde estaría prohibido la idolatría, en el curso de milagros no se te prohíbe que idolatres. Solo se te invita a considerar si esa idolatría realmente te es útil para estar en paz. Y cuando lo empiezas a analizar, te das cuenta que no. Porque el día que no tengas ese elemento que te produce amor, te vuelves un codependiente de primera. Si idolatras a la pareja, cuando la pareja no está, ¿por qué nadie me quiere? ¿Por qué todos me odian? Mejor me como un gusanito. No. Entonces se puede idolatrar cualquier cosa del mundo que sigue representando una ilusión. El cuerpo de las personas no te ama. Su cuerpo no te ama. Es una ilusión. Dios te ama sin cuerpo. El amor ya lo tienes. La búsqueda del amor en el mundo da pie a la idolatría. No hay personas que te amen. Tú eres el amor que se expresa a través de las personas. Te conviene pensar así, ¿eh? Te conviene pensar de esa manera si quieres vivir en paz. Porque además tienes tú el centro de decisión. En lugar de decir, bueno, pues es que yo no nací para que me amen. Yo no nací para amar. Nadie nació para mí. Tan solo fui un loco soñador nomás. No, 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 ni para nada. Desde la visión del curso tú ya eres amor. Solo que se te olvida. Porque estás buscándolo en el mundo. Y cuando encuentras algo que crees que te da amor, lo idolatras y sustituyes al amor que hay en ti. Lo mejor es que te des cuenta que tú eres amor. Y que después ese amor lo entregues a lo que se te pegue la gana. Yo puedo entregar mi amor al mezcal. Puedo entregar el amor a un amigo. Puedo entregar el amor a una pareja. Puedo hacerlo. Pero no voy a ser dependiente del amor de una pareja o del amor del mezcal para mí. No tiene sentido eso. Eso me quitaría inmediatamente la paz. Ahí está, querida Libna. ¿Qué te parece?